Es en respeto a quienes busca convencer y bueno, sobre todo que hoy día ya es un candidato formalmente a la presidencia de la república. Ayer se le preguntaba que si estaba en su interés o en su ideal, él personalmente a entregarse a la justicia, ¿cree que debería tomar esa decisión? Yo creo que debe irse hasta las últimas consecuencias, me parece que especialmente quienes hoy están buscando el voto, la confianza de la ciudadanía, pues deben estar transparentemente libre de cualquier sospecha, cualquier duda. Especialmente tratándose de este momento en el que la sociedad clama por una política en donde haya transparencia, rendición de cuentas y sobre todo que haya absoluta claridad en el recurso que tienen o en los recursos que han acumulado a lo largo de su vida. En relación a lo de Napoleón Gómez Urrutia, que también parece que es otro desatino y ocurrencia, ¿cabría la posibilidad de que lo pudiéramos ver aquí? ¿Qué opinión merece? Según establecen algunos especialistas, no es elegible, pero no importa. El tema fundamental no es si cumple o no con los requisitos que están establecidos en la constitución, en la propia ley. El problema es cómo pretender combatir la corrupción también en esta parte, si hay todo un proceso que hubo en contra de esta persona, de este señor. Y pues fue algo que estuvo manejado intensamente en los medios de comunicación, algo que el sector minero, especialmente los trabajadores, tienen perfectamente claro. Y que bueno, parece un atentado, parece hasta una vacilada. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de los desvíos en Cedesol y que también podrían implicar al candidato del PRI? Tiene que ser también ir hasta las últimas consecuencias. Más que al candidato del PRI, bueno, quienes estén al frente y quienes estuvieron bajo su responsabilidad del manejo de los recursos. Y en ese caso también le diremos que tienen que irse hasta las últimas consecuencias. No hay manera de que transitemos por las calles y hay duda de que hay un manejo transparente y claro y honesto de los recursos que pertenecen al pueblo, porque vienen de los impuestos. Está diciendo que a lo mejor Meade se hizo de la vista gorda, porque tuvo que saber de este tipo de... Lo han dicho en todos los casos en donde han tratado de ponerlo en el ojo del huracán, pero José Antonio Mide es un hombre que ha cruzado a la frontera de la transparencia sin ningún problema y lo ha dicho él. ¿Y Rosario Robles? Tendrá que ser la autoridad la que lo diga, ¿no? Hay una propuesta hoy del PRD para que se retirara del cargo Rosario Robles hasta que se investigara. ¿Te parece que...? Pues es una postura de un partido al que ella perteneció, pero que ya no pertenece. Y sin duda yo volveré a decir lo que dije al principio de esta entrevista, que se vaya hasta las últimas consecuencias y que todos aquellos quienes manejan recursos públicos, bueno, pues que rindan las cuentas que hoy la sociedad exige. En el caso de Mide, ¿hay quien ve en omisión? ¿Tendría que ser investigado o lo descarta desde antes? Pues yo te diría que solo en este momento en el que hay toda una lógica de buscarle vulnerabilidades, sobre todo a quienes hoy tienen la responsabilidad de ir abanderando partidos, como el caso de José Antonio Mide, pues que lo investiguen. Él ha dicho que está sujeto a lo que la sociedad y las autoridades planteen, pero yo te debo decir que la vida de José Antonio Mide ha estado signada y con mucho acento por la transparencia y la honestidad y sobre todo por la eficiencia y la eficacia que tienen todos los puestos. Así que nosotros creemos que tenemos al mejor candidato precisamente porque es un candidato que ha dado muestras sobradas de su capacidad, pero también de su transparencia y su honestidad para el manejo de los recursos. Oiga, y si de eso se trata pues hasta López Obrador, ¿no? Para ver qué hay detrás de este vínculo con Napoleón Gómez Urrutia. No, bueno, sin duda es un tema que alcanza a todos. Y bueno, pues aquí ahora sí que ponemos a cada quien nuestras cartas y yo les aseguro que ganará quien hoy es nuestro candidato, José Antonio Mercurio. ¿Por qué no tienen que se les caiga la imagen de transparencia que tienen? Sin duda, ¿no? Porque además alguien, solo alguien quien tiene esa fortaleza puede decirlo abiertamente a los medios de comunicación y no una vez, sino muchas veces. Nosotros por eso confiamos en que va a tener la confianza de la ciudadanía precisamente porque es un hombre que está todo a prueba. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.